Con cada amanecer, fruto del amor por la tierra, se cosecha desde lo alto un sabor sin igual. Café Amistad, sentimiento profundo que extiende su mano franca y nos mantiene juntos un regalo de amistad. De tierras altas, Chiriquí, llega Café Amistad, café de calidad elaborado con el más fino cuidado para ofrecerte un gusto inigualable. Hay cariño en cada taza.